¡Vean los aviones! ¡Allá va el ferry! ¡Mira los helicópteros! ¡Mira los helicópteros! ¡Mira los helicópteros! ¡Oh! ¡Son de policía! ¡Son de policía! ¡Mira! ¡Ahhh! 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 ¡Qué lindo es el color del cielo! ¡Mmm! ¡Qué bonito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahhh! ¡Muchas! ¡Muchas! ¿Te vas a golpear papá? ¿Te vas a golpear? ¿Te vas a golpear? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!